El primero de redes, partiéndole en reggaetón Ahora todos parecen son mí, buscando a mí con mi son El mejor es melodía, flow con Miley y su grupón Ya no son gratis, los conciertos tienen que mangar el cupón Mamá, lo que tú dices, yo me crié en el callejón Todos los días en el espejo, ensayando pa'l salón Me olvidé hasta de Cristo por la puta depresión Él me sacó del infierno, salí de la habitación Ahora ampara, yo lo tengo a dos, macarón ajo Si conmigo no, ahora ampara Yo lo tengo a dos, macarón ajo Si conmigo no, me hacían un mío chamaquito Ahora sí voy por el grama y vamos a sacarle la fuerza A los fritos con salami Yo soy un dominicano, no un poppy de Miami Aprendí que la juntiña te hunde como el Titanic Pásalo, no me mandes con nadie ni a que lo cruzo yo Pásalo, no me mandes con nadie ni a que lo cruzo yo Ese kilo lo paso y vende, prende El mapana se te vende Yo solo estoy subiendo porque tú te ofendes Cuando no había ni para comer, entonces tú no estabas Ahora di que tengo aceite loco, no hables tanta boca Son granada, no quedo escupo por la boca Mi revueldo he tragado y como quiera ando moca Cuando cuando en la avenida tú conmigo ya no choca Aparecemos bebecitos en la disco, una compote Vamos dando una nota de achish Estás tirando la culona, dices que soy un delito Soy de los tiempos, de los rompes discotecas Antes yo era bachatero, tamborero, la corneta Hoy puedo amar y mañana no te asombre Esto no se llama hipa, esto es trampa pa' los hombres Por lo menos hice el nombre Esta es mi profesión, no hay nadie que me tumbe Me busca sonido, el mando indicado Me ven enemigos y se ponen candado Si suena mi música entonces tan sonado Parece un puerco en la vida, tú estás razonado Pasando el proceso Primero muero en un rincón, no pido peso Si no muero en esta guerra salvo ileso Con los errores cometidos me enderezo No hago música por el puto dinero Pero mientras tanto los hacen para el caldero Como es que tú no puedes ni hay un PC de cero Y ahora yo le escribo hasta lo que canta en bolero Que ya colineros no agradecen pero yo lo represento Siempre fue un hijo de talento pero voy a fuego lento A mí no me hagas cuenta que conozco la careta Antes nadie me apoyaba pero se llenó la teta Ya a Cospaipa Ya a Cospaipa Alma hoy Ha 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 Gracias por ver el video.